Que el Señor les bendiga, hermanos, esta hermosa tarde. Amén. Le doy gracias al Señor una vez más, porque el Señor me trajo con bien de California. Gracias. Me llegó y me trajo con bien, y le doy gracias a mi Dios porque aquí me tiene. Amén. Señor Dios. Y el aire que me da para respirar, hermanos, yo me puse muy mal, allá estuve muy mal, el tiempo que estuve allá. Me agarraron unos fuertes bronquios, y la hermana sabe cómo es Cristina, nerviosa, y le habló a mi doctor aquí, y se lleva allá al doctor, y le dice, ay, yo no voy con ningún doctor. Le digo, yo tengo a mi doctor aquí, a la casera. Es gloria de Dios. Entonces, dice, mamá, pero te voy a pulmonía porque ya estás acostumbrada a la pulmonía. Le digo, no, el Señor me está cuidando. Le digo, pues, ¿en quién confías? ¿Crees en Dios? Entonces, ahí peleando con ella y todo, relegando ella. Le digo, no voy a ir a ningún médico. Entonces, dice, pues, ya tienes la cita para allá. Entonces, yo me empecé a visitar para ir al médico. Ahí él tenía la cita a las 2.45, hermana. Entonces, le dije, César, me vas a llevar a las 54 y la noroca, allá con mi doctor. Entonces, él me llevó al hospital, hermano. Entonces, yo estaba como, no me sentía bien, como si no fuera yo. Entonces, le dije, ¿a dónde me llevas? Ya cuando reconocié el hospital, le dije, ¿a dónde me llevas? Digo, pues, al doctor, pero aquí no, con el otro, con el mío, con el familiar. Entonces, da la vuelta. Llegamos 7 minutos tarde. Le dije, ¿quieres otra cita? Le digo, no, yo no necesito citas. Le dije, porque yo, el Señor me ha sanado. Gloria a Dios. Y yo, yo estoy, estoy un poco mal todavía de la garganta, hermano, pero aquí estoy. Con hambre de alabar al Señor. Gloria a Dios. Le doy gracias, Señor, porque está nuestro nombre docente con nosotros. Sí, amén. Que el Señor nos siga bendiciendo grandemente y lo lleve con bien a su destino, a donde va. Y a Dios. Le doy seguir orando por él. Y a Dios. Que el Señor me dé la fortaleza y la fuerza para que él siga adelante. Sí. Alabando y llevando la palabra. Gloria a Dios, sí, Señor. Gloria a Dios, sí. Le doy gracias, Señor, y a cada uno de ustedes, hermanos, por sus oraciones. Sí, amén. Yo sé que estaban orando por mí, y yo también, allá por ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, y lo de toda la honra, de toda la gloria, mi Señor. Voy a tratar de cantar este y uno, hermano, porque en verdad que el Señor ha sido bueno conmigo. Es bueno, es el Maestro. Gloria a Dios, sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, es. Qué bueno es el Maestro, con que le voy a pagar. Cuando me dio navegando en el mundo de maldad. Desde Dios, su santa mano, él me he visto rescatar. Sí, Señor. Maestro, 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 maestro de Galilea, tú me viste naufragando como el barco en la marea. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Maestro, oh, maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, ni los dejes perecer. Sí, Señor. Sí, Señor. Qué bueno es Jesucristo, nunca se me olvidará. Cuando yo le había ofendido, el novio mi líquida, se mostró muy fiel conmigo, perdonando mi maldad. Sí, Señor. Sí, Señor. Maestro, oh, maestro, maestro de Galilea, tú me viste naufragando como el barco en la marea. Señor, oh, maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, ni los dejes perecer. Mi vida ya era perdida, el enemigo me hirió. Maestro, oh, 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 ma Maestro de Galilea, tú me viste naufragando como el barco en la pared. Maestro, oh Maestro, Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos y los de los pereceres. Solo te pido, Maestro, que me aumentes con la fe para seguir avanzando y animando a aquel que no cree. Porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe. Maestro, oh Maestro, Maestro de Galilea, tú me viste naufragando como el barco en la pared. Maestro, oh Maestro, Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos y los dejes perecer. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El Señor los bendiga! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!